La Dirección General de Igualdad y Familias y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias hemos creado Aragón Diversa, la red aragonesa de entidades locales acogedoras con la diversidad afectivo-sexual. Hemos conseguido avances significativos en el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI. Y ahora nos toca a la sociedad ponerlo en práctica. Cada gesto cuenta. La atracción y el dinamismo de nuestros municipios se mide también por su capacidad de acoger la diversidad. Las comunidades rurales son una opción de vida, donde todas las personas pueden ser quienes son en libertad. En Aragón cabemos todas las personas. Pertenecer a la red Aragón Diversa nos permite conectarnos con otros municipios y avanzar en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de igualdad de trato y no discriminación. Únete a la red y refuerza tu compromiso con la diversidad afectivo-sexual.